A ver, supongo que la gente de, bueno, que lleva aquí un año o dos, ¿no? No sé cuándo salió la temporada 2 de Senku ¿Se está preguntando por qué me estoy viendo la temporada 3? ¿Después de temporada 2? Principalmente porque todos me dicen que la versión Sí, o sea, cuando vi la horrible temporada 2, la horrible pelea con su cara Y todo lo que pasa, que puta basura de mierda, ya tenéis la review en el canal, ¿vale? No quería ver más de Senku todo esto, me dio mucho asco Pero, pasó dos cosas, ¿vale? Obviamente vinieron los típicos de, no sé Los típicos de los típicos, la me apoya el fanbase, ¿vale? Como todos los mangas y animes, ¿no? Viene el típico fanbase que, no, tú te equivocas porque patata No, 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 me da igual, sí, 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 ¿vale? Borrar y ya está Pero, hubo mucha gente que sí que me dijo este comentario, ¿no? Tiene razón, pero este arco mola más Principalmente, todo el mundo Por el personaje este O sea, la cantidad de fanbase del pavo este es Bastante exagerada Lo acabo de conocer No me... Cae bien No me desagrada No me cae bien, de momento Máquina porque repite mucho la frase Estoy, ahora tío, se lo quiero todo, lo compro El pavo este es mío Básicamente es como... Ay... Como que es un Gilgamesh de Fate Pero, no sé, le falta mucho De momento, no sé, ya veremos, ¿no? Quizá el tío es el puto amo, no sé Bueno, no me vi el especial, ¿vale? No me vi el especial Sé que tiene el Gilgamesh especial cuando le vean a este, ¿no? Pero me los puede por ahí, ¿no? Se supone que el Senku va a buscar a un pavo Porque quiere ser un barco Y necesita el mejor navegante de todos Y lo encuentra y es este pavo, ¿no? Ya está Se supone que el especial hicieron eso ¿Ok? Si me equivoco me lo decís Eh... Y yo me pregunto, ya, 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 ya Yo me pregunto ¿Por qué un barco? O sea ¿Por qué en un puto avión? Es que deben hacer... No, no, no O sea Tiene una central eléctrica Tienen pólvora Hicieron un tanque ¿Pero van a hacer un puto barco? ¿Por qué van a hacer un puto avión? Aunque sea muy rudimentario Tienen un puto... Un globo aerostático ¿Por qué un barco? No sé Me parece una... No sé, me parece algo estúpido Es simplemente lo del barco La verdad Y luego está Lo de Un barco para ir a la otra Punta de la Tierra Porque según Senkwai Se originó la luz A ver ¿Qué? ¿Desde cuándo? Quiero decir No se supone O... O... O me es... A ver A ver A ver Vamos un segundo ¿Por qué puede ser que me haya... Me haya spoileado y no... Me haya spoileado y me recuerde, ¿vale? Pero... ¿No se supone que la luz vino de la luna? Es... O... O me han spoileado O estoy recordando otro manga No se supone que la luz vino de la luna No se supone que la luz vino de la luna Ahora, ¿por qué quiere ir a la otra punta del mundo? ¿Por qué? No lo entiendo No sé Estoy... Pero bueno De momento no lo voy a ver Sinceramente No es lo que voy a ver entera Pero Quitando estas dudas que tengo La verdad No sé Este capítulo me ha Es lento Es lento El capítulo es lento Pero es el lento que me gusta Este capítulo es lento Pero el lento es lo que me gusta Quizás sí que ha sido un poco demasiado lento Todavía quiero decirlo Pero Se ha mantenido estable Se ha mantenido estable Porque básicamente Es Llegan a la aldea ¿No? Llegan a la aldea Vemos como el tío es Bla 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 Comen un poco El tío quiere comida mejor Se van a Mientras hacen el barco Se van a buscar comida Tenemos el opening No Y a ver Luego hablamos del opening ¿Vale? Van a buscar comida ¿No? Se encuentra una cabra Y hace mucha referencia a Minecraft Mucha Mucha referencia a Minecraft ¿Vale? Pues sí Encuentran una cabrita Se la comen Y Se pueden decir que tienen que buscar agricultura Porque básicamente La gente muere porque no hay comida Literalmente Y pues no pueden ir tampoco En la aldea de Senku Hasta que después Encuentran a Vilan Saga ¿No? Trigo Se pueden hacerlo Bli 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 Tenemos un poco de comida por aquí Hace que el equipo Hace que el equipo de De los musculosos Se pongan a trabajar y plantar trigo Los engañan un poco Bla 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 Hasta que Se dan cuenta de que su plantación No crece Porque La tierra es mala Pero el musculoso Le puso Le puso Cal Hizo lo de que Aprendió con Senku Los capítulos primeros Lo de Romper Las conchas ¿No? Lo cual es Básicamente Fertilifico Hueso Hueso de De esqueleto Básicamente ¿No? Fertilizante ¿Ok? Así que Básicamente Tiene un buen cultivo ¿No? Y empieza el trigo ¿No? Hace un par de experimentos Más Minecraft Bla 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 Y entonces Le damos el ending El ending es bastante bonito Y la canción está chula Pero no hay nada Nada más ¿Vale? Y por último Hace el primer pan Estoy Tan Harto De que se O sea Tan Jodidamente Inútil En todo En serio Senku Por favor Es que Todo es Yo sé Pero no se hace nada Lo cual es estúpido Porque El La cocina es química ¿Vale? Cocinar Es Química Senku Debe saber cocinar Por pelotas Por Y más Platos El pan es El pan es De los primeros No es el primer ¿Vale? Pero de los primeros Putos Alimentos Creados Y no Hacen comedia Que el pan Sabe horrible Está negro Tío Está puto Negro Ni a Netflix Ni a Netflix Le gusta esta mierda O sea Es que Os voy a contar algo ¿Vale? Porque Pan ¿Vale? Es que Me gustaría el chiste De esta mierda Si el pan Estuviese crudo Pero está Carbonizado Está carbonizado ¿Vale? Carbonizado Si esto fuese Algo realista ¿Vale? Cualquiera sabe Si habéis intentado hacer pan O sabéis algo de hacer pan ¿Vale? Que lo que te puede joder Si haces pan casero Es que Te queme el exterior Y lo dentro Se quede Crudo Crudo Sin fermentar Sin ¿Cuál es la palabra? Básicamente La levadura interna No se cueza ¿Vale? Nada más cueces el exterior Y se queda Crudo el interior ¿A secas? ¿Ok? Creo que Este chiste No me gusta por nada Todo está mal Que Sinkun Se va a hacer esto Es ridículo Y luego te dan Un puto Cocinero Así que Volvamos al opening A ver Quitando las típicas Escenas de opening ¿Vale? Hay un par de escenas Que me han hecho ¿Vale? Que son Los villanos Tenemos Chica con Pompones No Tenemos Lancero Y por último Tenemos Francés Maligno Que es el chef O sea Sabiendo que Quieren buscar un chef Y el malo es Bueno Es que es malo O sea ¿Por qué sé que Estos tres son malos? Porque tienen Violeta El violeta En Japón Es igual a maldad Freezer ¿Vale? Así que estos tíos Son malos Son los malos del arco ¿Ok? Y 100% seguro Y él es un chef O sea ¿Lo despecifican Un chef Y los traiciona? No sé Pero luego hay otro personaje nuevo Bueno Dos más Pero lo importante Es esta Parece La francesa Voy a llamarla Porque tiene un escudo De Francia No sé si va a ser La chef ¿Vale? No encuentro Amor verdadero No, 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 no Por siempre En el camino De mi corazón No encuentro Ay, su perga Aquí Eh Un segundo Esta Está aquí Está aquí Para hacer pan Porque Francia Pan Baguette Es muy racista Pero bueno De momento Le voy a dar una oportunidad ¿Vale? Porque Básicamente De los peores fallos Fueron Su casa Y su casa Está muerto Te comí Ya me entiendes Pero bueno Y poco más Básicamente Le voy a dar una oportunidad Porque mucha gente Me ha dicho Que la temporada Mejora mucho Porque O sea Básicamente Me han dado razón De que era una mierda Pero a partir de ahora Mola Y he dicho ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero tengo que decir Que esto no me ha gustado Nada Lo del pan Me parece una pendejada A niveles exagerados Porque básicamente Podían Básicamente El chiste es Se cansan del pan simple Que es lo que Senku sabría hacer ¿No? Está cual Y entonces Si que buscan un chef Para poder hacer más Con pan Porque el pan Hay millones de formas Básicamente El curasán Es una forma De hacer pan No se podría decir ¿Vale? La bolle No, bollería no No se vamos a llamar ¿Panadería? No, ¿Cómo se llama La arte de hacer pan? No, no Artesanía No Bueno La cocina Te puedo hacer un montón Pero Que el seco Paso 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 Neca Deo Cuando se va a llamar